La que no la calienta ni el sol es Lely Pons, imagínense que da una entrevista. Le preguntan si en algún momento ha pensado en el matrimonio. Ella contése lo que piensa y bueno, la sacan de contexto. Yo tuve una entrevista recientemente donde yo digo que me gustaría, espero casarme en tres o dos años, pero ellos cortaron eso, cortaron la parte que yo digo dos años y tres años, y pusieron que me quiero casar ahora. No me quiero casar ahora, no va a pasar. Por supuesto, Huayna se ha de haber llevado una gran sorpresa. Mientras tanto, Lele hoy visitó al estilista y vean lo pink que salió. Yo soy Lely Cabañas y estás en Paparaxa MX. ¡Vamos! "'Voc successfully' heißen' ¡Vamos! Gracias.